¿Qué pasó gente? Hoy como habéis visto os voy a decir a detalle cómo funciona el nuevo sistema de Beyblade X Es decir, cómo son los bays de anchos, que eso es muy importante saber ya que sabíamos que eran de metal Pero no sabíamos su anchura, los componentes que tienen, cómo se arman y lo más importante Cómo explotan los bays y las habilidades de estos bays Básicamente Takaratomi a la madrugada aquí en España ha subido un vídeo explicando todo esto a detalle Como lo voy a hacer yo, así que quédate y ojo, porque si quieres conseguir todos los Beyblade X al mejor precio cuando salgan O cualquier Bey que estés buscando y además que te den un regalo de casi 5 dólares, pues mira esto Si quieres encontrar los bays más baratos que vas a ver en tu vida, ahí abajo te dejo mi link a CMarket Donde por crearte la cuenta hoy mismo te van a dar un descuento de casi 5 dólares Así que córrate la cuenta antes de que se termine la promoción y vas a encontrar los bays súper ultra mega baratos Y bueno, obviamente no os voy a poner el vídeo porque ya sé por experiencia que me tiran mi vídeo por copyright A pesar de ser algo totalmente de fair use, pero bueno, prefiero ahorrarme ahí en desgracias Y os voy a poner diferentes frames Empieza el vídeo enseñándonos los 4 bays con las 4 cajas, cómo se van a ver en la vida real Aunque esto ya lo habíamos visto, se me hacen un montón a los bays de Quad Strike y de Quad Drive Pero bueno, se ve intenso, lo que no sé es si van a traer los stickers ya puestos o cómo Porque como podéis apreciar, o sea, los veis, solamente tienen el sticker del centro Por decir que tienen sticker, porque esa parte no se ha visto que se desarme Pero bueno, aquí nos indica que va a salir el 15 de julio de 2023 Se ve que he hecho las capturas con el iPhone porque sale abajo la barra Pasaríamos con la siguiente información que es acerca del Bay Pass Que es igual que el Bay Logger y nos muestran la aplicación Está en japonés y como veis aquí aparece lo de Blader Name Que puedes poner tu rango, o sea, aquí pone el rango A Después aquí los puntos que tienes, todas estas cosas Supongo que las estadísticas están bastante bien y van apareciendo los veis Es muy parecida a la anterior que tenía Hasbro, o sea, bueno, a la de Burst Que se sigue utilizando, lo único que han implementado lo de que puedes conseguir puntos por lanzar Por batallas y todas estas cosas Pero vamos, o sea, básicamente es como un Bay Logger Siguiente imagen es lo mismo Nos dice que se conecta por Bluetooth Y aparece exactamente lo mismo que os he dicho antes Yo por favor espero que sí que salga para todo el mundo Porque puede ser una aplicación muy importante Y sobre todo, si ayuda a conseguir puntos lanzando cada vez más fuerte Creo que puede ser una buena estrategia así para que la gente se vaya descargando esta aplicación Porque la verdad, un reto en el que tengas que conseguir tu lanzamiento más fuerte Pues siempre está guay Es como conseguir el máximo tiempo de giro Así que por eso me parece que está muy bien Así que taquera Tommy, sácala para todo el mundo Y después pasaríamos con el desglose de piezas Que como veis aquí tenemos a Drumsword Se supone que Drumsword va a ser el Bay protagonista Pero es que es un lío porque luego también está Hellside Pero han puesto este Bay como primero Tendríamos lo que es el Bay de aquí, el Ratchet y el Beat Y es que, o sea, os voy a decir Es un conjunto de todas las generaciones y vais a entender por qué Básicamente el Beat, bueno, es una punta tal cual Yo diría que es más parecido a lo de Metal de lo que creéis Después en Ratchet es literalmente como que han agarrado el Sparking Chasis Y lo han puesto aquí porque os digo, es igual que un Chasis Y bueno, el Blade es lo de Metal, Full Metal Y esta parte aquí pues haría referencia a los Bates de Bakuten Vamos a pasar con esto que bueno, aquí nos dice que es el Beat, el Ratchet y el Blade Nada más que añadir, ya lo hemos visto Aquí tendríamos lo ancho que es el nuevo Dran Sword O sea, en estas imágenes no se ven tan bien Pero fijaros aquí lo ancho que es O sea, es que es más ancho que su dedo Fijaros que es más ancho que su dedo Y el dedo es bastante ancho Por lo que contad que este Bay va a pegar muy duro Eso sí, se complementa de dos partes Como estáis viendo, la parte de metal Que es la que hace contacto en mayor parte Pero también tiene por debajo una parte plástica Que es la que nos va a ayudar a que todo el sistema se complemente Puedas tallar, puedas tener diferentes habilidades Y todas estas cosas Aquí como veis tenemos el Ratchet Que os digo que es un Sparking Chasis Lo primero que yo he observado según han puesto la imagen Es que aquí pone LR Así que obviamente se confirma que va a haber Bates de Giro Izquierdo O sea, creo que ninguno lo pensaba Y obviamente se ve que es de Giro Izquierdo y Derecho Porque no tiene ningún punto más expuesto en ninguno de los lados Así que va a ser igualitario para ambos lados Después también os va a explicar lo de la altura Pero si os fijáis es como el chasis O sea, literalmente es como el chasis Y cuando os lo ponga más adelante lo vais a entender Aquí nos muestra la diferencia de alturas Que este por ejemplo es el 360 Y este es el 380 Luego también más a detalle nos enseña más cositas Pero creo que básicamente esta parte de aquí Esta parte plástica es la que mide 6 milímetros Y esta de aquí es la que mide 8 milímetros Que ahora mismo me estoy dando cuenta De que aquí en el 380 Hay como una base más de plástico Más redondeada Y ojo que eso puede ser muy interesante Para la vida después de la muerte en un futuro Porque contad que en esta generación Ya va a haber vida después de la muerte 100% Así que esto puede ser bastante importante Y lo mismo Están divididos en 3 puntos de contacto Pero este es un poquito más alto Este es 2 milímetros más alto que este Como podéis comprobar aquí la diferencia de altura Y aquí es donde os digo que es como un chasis tío O sea literalmente tiene los 3 puntos de contacto Y por eso se llama 3 Y lo de 60 sería por los 6 milímetros que tiene Y este es 460 Que al igual se nombra así por los 4 puntos de contacto que tiene Y los 6 milímetros que tiene de altura Y también este va a ser de giro derecho y giro izquierdo Como pone aquí Y por eso os digo O sea esto va a depender mucho de los puntos de contacto del Bey Al igual que en Sparking Que hacían obviamente contacto con el ring Pero el chasis ayudaba mucho A pesar de que estaba más abajo Pues esto va a ser igual Aquí nos lo indica como serían los contactos O sea a diferente altura También ayuda a que pegues más o menos con el rachet Pero ojo Porque el rachet también es el que tiene el misterio De como van a explotar los Bey Y como se arman los Bey O sea la pieza clave para que el Bey esté armado Son los rachets Porque es muy muy importante Aquí vemos como es Dransworth por debajo Y como es el rachet por la parte del centro Y ya si os vais fijando Aquí hay una parte en la que esta encaja a la perfección Y esta es la clave que va a hacer que el Bey estalle Ojo porque aquí no se ve tan a detalle Pero más adelante lo vamos a ver Esto sería el beat Y aquí hay que fijaros en una parte muy importante Que es esto de aquí ¿Veis como que esto va de finito? Se engruesa un poco Y después ya llega la parte de esta dentada Y la punta Pues eso va a ser muy importante Para la resistencia al burst Ya que si os fijáis En Flat y Taper Tenemos esta parte que es más ancha Pero sin embargo En Ball y en Needle No lo tenemos ¿Y qué pasa? Que esto por la fricción que genera Va a hacer que cueste más estallar a los Bey Por lo que las puntas de ataque O puntas de equilibrio Van a ser más resistentes al burst Que lo que van a ser las puntas defensivas Y las puntas de resistencia Aunque bueno Se supone que Ball es una punta de resistencia Y Needle es una punta de defensa No sé por qué lo han hecho así Pero así es como va a ser Entonces esta parte Va a hacer que tu Bey Tenga más aguante a estallar Y eso es muy importante Porque ya desde el principio Les están dando que los Bey de ataque Y los Bey de equilibrio Van a tener un poquito más de aguante Y es lo que hay que hacer con eso Es Bey realmente Aquí al igual Vemos como sería Flat Y aquí está Needle Y se ve mucho más claro Que esta parte es más ancha Que la que hay aquí Y aquí como veis Lo indica O sea es la misma parte Que aquí es más ancha Y aquí es más estrecha Tampoco me quiero enrollar más Seguiríamos con el Ratchet Que os digo que esta parte Es muy buena O sea me gusta mucho Como la han implementado Porque esta parte va a encajar A la perfección Junto con el Blade Y al girarlo Lo vas a dejar armado Esta parte está fija Pero esto azul Va a hacer que gire Y que puedas armar tu Bey Como veis Aquí también vamos a poder incluir El Ratchet Que se incluiría justamente así Y como veis Esta parte va a hacer que Genere más fricción Por lo que cueste más mover al Ratchet Ya que si el Ratchet Con el mismo recoil Que genera el Bey Se separa Es cuando el Bey puede estallar Para que os hagáis una idea Es como un disco Literalmente es el disco Lo único que no hace falta Resortes Sino que por impacto Se va a ir moviendo Y por eso va a costar Un poco más Burstear a los Bey Porque no tienen tanto peso aquí Por lo que Por eso Teniendo metal No explotan Tan tan fácil Como imaginábamos Aquí de nuevo Se vuelve a ver Y bueno Aquí os he puesto la traducción Y pone Construcción del Bey Este es el Bey Dice El estallido es causado Por el movimiento De la cuchilla del trinquete Es decir Por el Ratchet El Ratchet Como veis Esta parte Iría fijo A ver si me explico bien Esta parte es la que pones aquí Y va completamente fija Pero permite Que gires el Ratchet Para que se quede En esta posición Sin embargo Con los contactos Que mete el Ratchet O también que se va a llevar Por el recoil O el retroceso El Ratchet Se va a ir moviendo Y si llega a esta posición Es cuando el Bey Puede llegar a estallar Creo que lo he explicado Bastante bien Aunque es un poco lioso Es más fácil verlo Y además aquí se ve Como esto Se puede desplazar un poco Para poder armarse De nuevo vemos Que aquí podemos poner Diferentes bits Pero ojo Hay un detalle muy importante Y es que dentro de estos bits Si os fijáis Hay como una parte metálica Que a mi es lo que me ha sorprendido O sea Porque hay una parte de metal ahí No me lo explico Aquí también sería Lo mismo que os he puesto En el traductor Y pone Fuerte interferencia Con la cerradura Debido al eje grueso La parte que os he dicho Que es más ancha Y aquí pone La resistencia Al estallido Se puede cambiar con bits Así que Lo mismo Si por ejemplo Pones una punta de ataque Pues vas a tener Más resistencia a estallar Que si pones una punta de defensa O resistencia Esto es lo mismo Aquí ya vemos Como es la parte de debajo De Drumsword Y de los Base X Y como os digo Esa parte blanca Encajaría a la perfección aquí Y os fijáis Que aquí hay una pestañita Pues eso es lo que va a girar Y se va a quedar enganchado Creo que es bastante sencillo Sin embargo En esta imagen También se explica mejor O sea Esta parte blanca Es la que va aquí Y luego Haces el movimiento Para que se pueda quedar Encajado Y esto me ha sorprendido Mucho Porque los Base En el centro Junto con el Bit Van a tener giro libre O sea La punta va a tener Giro libre realmente Lo cual es raro Pero supongo que También ayuda A que se pueda estallar Un poquito más fácil Porque también Si generas Más fricción Pues podrás mover Un poco el Ratchet Yo supongo No es del todo seguro Después vemos Que podemos hacer Las combinaciones de piezas Que nos dé la gana Porque este creo Que es Dransword Con 460 Y Needle Habéis visto Como me sé ya Las cosas Dejad un like Porque ya soy Un genio En Payblade X Y bueno Después nos indica Que este Dransword Tiene 3 puntos de contacto Que es un medio ataque Muy agresivo Vemos como es El metal de ancho De nuevo Y que este Bit Tiene Upper Attack O sea Que levanta A los Base Desde abajo Vemos que es 360 Por los 6 milímetros Que tiene Y después Pasaríamos Con este Hellside Que nos indica Que tiene 4 puntos de contacto Y fijaros Lo ancho Que también es este Hellside Y este sin embargo Tenía Downforce Attack Como veis Esto hace ataque Hasta abajo La verdad Pues si es alto Va a venir bastante bien Después tendríamos aquí A nuestro Wizard Arrow El Bey de Resistencia Que bueno Tiene estas dos partes Metálicas Que van a generar Más fuerza centrífuga Para seguir girando Y fijaros Porque este Bey Es más fino Que los demás Y la verdad Viene muy bien Para los Bey de Resistencia Porque cuanto más fino sea Mejor resistencia Va a ofrecer Porque va a cortar Mejor el aire Que si fuese Un troncho Así de grande Y después Tendríamos aquí A nuestro Night Seal El Bey de Defensa Que igual está Divido en 3 Tiene estos puntos así Que es muy redondo Lo típico Que no suelen decir De los Bey de Defensa Y este sin embargo Es más ancho Y tiene sentido Porque tiene que ser Un Bey de Defensa Tiene que ser Como una pared O sea Nos han explicado Todo detalle Y muy bien O sea Es muy sencillo De entender Muy intuitivo O sea Yo creo que ya Me dan un Beyblade X Y los he armado A la perfección Aquí sin embargo Os he querido poner Una imagen de Needle Ya que os fijáis Que aquí Si que tiene punta sharp Yo tenía dudas De que si va a tener Una punta Un poquito flat Pero no Es full sharp Es más Aquí se ve Hasta el reborde Que le han hecho Para que sea sharp Sharp Y bueno Aquí ya nos vuelven a decir Que en el 10 de junio Y 11 de junio Van a tener Una pre-experiencia De Beyblade X No sé si van a hacer El pre-release De que vas a poder Comprar los productos Lo dudo bastante Pero de que los vas a poder Probar Los vas a poder probar Por lo que esto sería todo Y la verdad Me ha encantado Como lo han explicado Ha sido muy sencillo No he entendido muchas cosas Porque estaban en japonés Pero bueno O sea Poniéndolo en el traductor Y más que nada Por intuición Lo adivinas El sistema es bastante sencillo Y me gusta sobre todo Que no haya que utilizar Resortes Ya que eso hacía Que yo por lo menos No pudiese mantener A mis Beyblade X Burst armados Porque perdían así Fuerza de armado Pero con estos no va a pasar Porque básicamente O sea Solo es girar Así que los vas a poder Tener armados Por lo cual me parece Un gran paso Que era lo que fallaba En los Burst Para poderlos coleccionar Pero bueno Dicho esto Espero que te haya gustado Espero que también Te haya quedado claro Cómo funciona este nuevo sistema Que es bastante sencillo Si te ha aclarado las dudas Ya sabes que con un like Y una suscripción Me ayudas un montón Dicho esto Pues nos vemos mañana Con un próximo vídeo Siempre digo mañana Pero es que realmente Como grabo todos los días Para mí es mañana Pero puede que para vosotros Sea dentro de unos días Así que lo he dicho Gracias por verme Os agradezco un montón Ya sabéis que si me queréis ayudar Mucho A ir a Japón Creándoos la cuenta En Cmarket Que vais a tardar Menos de 10 segundos Me ayudáis de verdad Muchísimo Es que ni os lo imagináis Y ahora ya sí Nos vemos mañana Con un nuevo vídeo